¡Hola! ¿Estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice Todas, porque si no, no sabrás cuando suba un nuevo vídeo. ¡Ahora sí, que comience la diversión! Hoy les presentamos... Noob vs. Tsunami Gigante ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Escucharon eso? ¿Qué les pasa? Aquí esta casa está llena de cosas, Dara. No sé qué les pasa. Ayer había un coso volando ahí que se estaba ahogando ahí atrás de mi casa, pero en realidad era una cosa del agua y que se fue volando y que me robó mi diamante. Pero por suerte después conseguí uno, así que ya tengo mi diamantito. ¡Cállate tú! ¿Qué te pasa? ¿Quién es ese que está ahí atrás? Hay un monstruo por ahí atrás. Esos que le dicen cramballo. ¡Judian! Bueno, a Chid le presenté a Marcos, que está acá, pero no sé por qué no se mueve. No sé, yo creo que le tengo que dar la medicina. A ver si está en este... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Pero por qué no se abre? ¡Ah, me dijeron que saque la tierra de Iba del Cofre! Así que voy a sacar esta, ¿ve? Ahí está, a ver ahora. ¡Eh! ¿Pero por qué no abre este? ¡Esta! ¿Pero por qué no se abre? Encima me mienten. Me dicen que saque la tierra de Iba y no se abre. A ver. ¿Esta? ¿Esta está de Iba del Cofre? No, se abrió mi casa. Van a entrar los monstruos por ahí. Espérenme un segundito. ¿Qué hago? Ahora vengo. ¡No me mide! ¡No me mide! ¡Mira para otro lado! Ahí está, gracias. Gracias por no... ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Oh, voy a salir para afuera porque hay mucho odio! ¡Oh! Algunos me dijeron que tengo que abrir esta puerta con una tranca. No sé qué sé. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están...? ¿Qué? ¿Por qué están todas migas? Siempre están... Pero salgan de aquí que no puedo poner la puerta. Ahí está. Mira mi casa. Es hermosa, miren. Y yo cuando hago las miniaturas de los videos, o así, mira. Me pongo acá. Y allá atrás... Ahí atrás sale algo raro. Porque es lo que me va pasando en el día. Y después yo se los cuento. Ven aquí que te voy a comer. Ven aquí. Ven aquí. Te voy a comer. No, no, no. No te mueras. No, yo no quiero matar a animalitos. No me gusta matar a animalitos. Pero vi que les encantó el video. El video que hice. ¡Oh, no! ¿Pero qué haces? Sal de aquí. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Y yo no te he hecho nada. ¿Qué era... Esa hormiguita era tu amiga? ¡No, sal! ¡Que salga! ¡Oh! ¡Code, code, code, code! ¿Qué te pasa? Segundo esa amiga... Esa hormiga era la abuela de ese chico. ¡Oh, mira, mira! ¿Qué es esto? ¿Pero por qué hay cosas...? ¿Pero qué es esto...? ¿Pero por qué hay un río atrás de mi casa? ¿Qué le pasa? No sé qué... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es el...? ¿Pero qué es ese ruido? ¡Deja de hacer ruido, Sol! ¡Eres tú! ¿Qué es eso? ¡Oh, se escucha por allá! ¿Pero qué es eso? No eres tú, Sol, ¿no? Parece que eres tú, ¿eh? Deja de hacerte el tonto porque te voy a matar... Te voy a matar. ¿Vamos a ver? No, no, no. Yo ya sé... Yo ya sé que eres tú. No, 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 no. No, no, no. Olvidate. Es de tú. No, no, no. A ver. Ven aquí, estúpido. ¡Oh, yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué miedo toda la pierna! ¡Maldito Sol! Tienes toda la culpa tú. Pero saca esto. ¿Qué es esto? A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te pasa? No sé por qué me pega ese agua. Si yo soy un pro. Ven aquí. Pero tengo que buscar ese ruido que se escucha por allá. ¡Eh! ¡Deja de hacer ruido! ¿Pero quién eres tú? Cállate tú. ¡Deja de hacer ruido! Que quiero dormir. ¿Por qué hay tanta gente acá de mi barrio? Ustedes no... Este es mi territorio. Ustedes no tienen que estar acá. Siempre es ruido. Siempre es ruido. Siempre es vecino nuevo. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Aquí! ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¡Hay un alerta de su nombre! ¡Que soy Vita! ¿Quién eres? No te conozco yo. Sí, ¿cómo que no? Si nos vimos ayer. Ah, sí, sí. Es verdad. Sí. Que tú me... ¡Sí me presentó Milo! ¡Escucha, escucha, escucha! No, ¿quieres comida? Toma, toma. Pero que yo no te conozco. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que no? Si soy el mejor amigo de... ¿Qué pasó ahí? Fueron amigo de Bebe Milo. Ah, no sabía yo. Ayer me encontré a Bebe Milo ahí en la casa de él. Y una abeja que olaba me estaba trayendo para acá. Bueno, escucha. No importa. Hay una alerta de tsunami que va a pasar justo por tu casa. ¿Qué? ¿Qué crungandy eso? Me lo voy a comer. Tsunami, no. Es una ola muy grande que arrasa todo. Yo le voy avisando a todos. Tienes que irte. No me escuchas la alarma. Pero si eso es bueno. A mí me dijeron que hay que saludar siempre. No, ¿cómo vas a saludar eso? Sí, pero si es... Ahí es una ola. ¿Qué? ¿Qué? Escucha. Tienes que irte de tu casa ya. Agarra tus cosas y vete. Que va a bañar una ola súper gigante. Y se la va a matar. ¿Estás loco tú? No, 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 no. Yo no me voy de mi casa. Déjame. Sí. ¿Pero qué es ese ruido? Es la alarma. Es la alarma del pueblo que está informando que nos tenemos aquí. Yo le avisé al gitano, le avisé al viejo, le avisé a todo el mundo. Estamos aquí viviendo. Pero apaga eso que me hace mucho así en la cabeza. Lo apagarás cuando se pase. Ven, vamos, busca tus cosas y vete. Que no hay nada. Ven, ven, tranquilo. No, 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 no. Ven a casa. Quiere cadamelo. No, no quiero cadamelo. Ni siquiera vas de tu casa que viene una ola. No pasa nada. Ven, 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 vamos. Que viene una ola del horizonte. Que no, que no viene nada. Desde arriba va a venir. Mira, ahí hay gente. Ahí hay una persona. ¿Qué le pasa, eh? Se están yendo, se están yendo todos. ¿Pero qué le pasa a ese? Se está yendo porque viene el tsunami. Oh, y los chanchitos eso, ¿por qué no se van? ¿Ves? Porque no entienden. Tú lo que quieres es robarme mi diamante. ¿Qué? Sal de aquí, sal de aquí, sal. No, no. Sí, sí, tú quieres robarme mi diamante. No te lo voy a dejar. Sal, sal, sal. No quiero robarte nada. Sí, sí, sí. Pero no, tienes que irte de tu casa. Que no, que no me voy a ir a mi casa. ¿Por qué me voy a ir a mi casa? Si es mía. Oh, ¿qué es eso? Oh, no. ¡Barre, barra, barra! ¿Qué? ¡Barre! ¿Pero qué? ¡Barre, barra, barra! ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? No sé. Estoy... Oh, esta es la casa del Perimilo. ¿Cómo? Bueno, mejor quédate ahí. Que no, que no, que yo me voy a mi casa. Me estás robando. Me mataste para robarme diamante. No. Te voy a matar. Ahora voy para ahí. No te robé, no. Que sí, que sí, que me mataste. Escucha, mi papi no me deja estar tanto tiempo afuera. Porque ya viene el tsunami, sí. Así que me voy. ¿Qué? ¿Qué me importa? Dame el diamante. Pero no te lo robé. Me voy a fijar. Si me lo llegaste a robar, te mato, eh. Pero fíjate y vete que viene el tsunami, tú. Hasta luego, chao. Que no viene nada. Este tan loco. Ese chico, no sé qué le pasa. Siempre me dicen lo mismo. Todos ustedes me dicen siempre. No hagas caso a lo que te dice la gente. Porque siempre te tafan. Siempre te sacan los diamantes. Y yo nunca les hago caso a ustedes. Y ustedes son mis suscriptores los que me quieren. Y los que me dicen que tengo que hacer eso. Para que no me doben los diamantes. Porque después me lo doban. Y después yo estoy llorando por mi diamantito. Y después no puedo cantar la canción del diamante. Vamos, vamos. A ver si está mi diamante. Sale aquí. Me sigue pegando esa cosa. Déjame abrir la puerta tranquilo. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace, gato? ¿Qué le pasa a este gatito? Déjame abrir la puerta. ¿Qué te pasa? Voy a tratar de ir por acá. A ver si no me hace caso. Es que ese está loco. A ver si puedo... Vamos, dompe, dompe, dompe. Siento la puerta. Vamos. No, no, no. Que me mata. No, no. Oh, 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 oh. ¿Qué te... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué? ¿Por qué me hizo eso? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esa agüita? Eso debe ser el cronadrami. Ese que estaban diciendo. No puede ser. No puede ser. Eso es agua. Eso es agua. No pasa nada. Pero no sé que ese bebé me quería robar esto. Yo lo sé muy bien. Porque a mí me roban todos los días. Y ustedes... Ustedes me dicen que no. Que no les dé importancia a lo que me vienen a hablar. Porque lo único que hacen es querer robarme mi diamante. Y mi diamante robaré. La lleva a robar mi diamante. Ni bebé Vita. Ni nadie. Porque ese bebé Vita seguramente me dijo que viene una ola gigante a mi casa. ¿Qué? No, 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 no. Espera, espera, espera. 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 No venga. ¿Qué? No, 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 no. Vete para allá. Que te pasa tsunami. Corre. Oh, no, no. Pero no. No, no. Corre tsunami. Que te muera. Que te muera. Vamos. Te voy a hacer con esto. No, corre. Corre. No, no, no. No lo detienes. Vamos por la tierra. Vamos por la tierra. Vamos por la tierra. Ahí está. Ahí está. No vas a pasar tsunami. No, no, no. ¿Qué es esto? No, por favor. Mi casa. Mi casa. Mi casita. Mi casa no la vas a destruir tan fácil. No, sal, sal, sal de aquí. No, no, no. No, espera. Espera tsunami. No, no, no. Que me tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Bebevita, por favor. Ayúdame. No, no, no. Por favor. Oh, 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 oh. Voy a tocar. Oh, oh. Estoy a salvo. Sí, en mi casita. En mi casita. Mira qué casa tan linda. Oh, no pasó nada. ¿Viste? Sundrami. Ese... Porque ese... Lo único que quiere es robar... ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué le... ¿Qué le pasa? No, 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 no. No me roba mi casa. Tsunami. No, por favor. No, mi diamante. No, no, mi diamante. No, por favor. Sundrami. Tsunami, no me robes el diamante. No me robes el diamante. Tsunami. No. 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 Mi diamante. No, no. ¿Cómo me quedo con mi diamante? ¿Cómo me voy a hacer con mi diamante? Ah. Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo Nada puede separarnos, nada Y si estás comiendo tierra, trata...